Con una bolsa de 80 mil pesos en premios, los próximos 10 y 11 de agosto se llevará a cabo el quinto torneo familiar de pesca deportiva Ensenada 2013. Estos indicadores, esta afluencia y estos eventos nos da mucho gusto ver cómo están mejorando en base a los últimos años y como pueden ver la pesca deportiva no ha sido la excepción y esperamos pues de alguna forma destinos también como San Quintín que está promoviéndose y es uno de los sitios, mejores sitios en el estado para la pesca deportiva también pues puede haberse beneficiado con la realización de este tipo de eventos y pues ojalá podamos tener buenos resultados y compartirlos con ustedes. Se trata de un evento familiar que cada año ha aumentado en participación y resultados. El próximo 31 de agosto se celebrará en San Quintín la Copa Gobernador. Para Frontera.info con información de Ernesto Álvarez e imágenes de Jorge Valencia.